Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al segundo webinar Diplomacia Científica UCR Fuentes hacia la Internacionalización. Esta es una iniciativa de la Universidad de Costa Rica organizada por la Vicerrectoría de Investigación y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. El día de hoy además tenemos el gusto de contar con una colaboración muy importante del Ministerio de Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones a quien les agradecemos su presencia. Mi nombre es María Esteli Jardín, actualmente soy la subdirectora de la Oficina de Asuntos Internacionales y me complace también presentarles a quien nos estará acompañando a partir de hoy como representador de este espacio, el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez. Bienvenido, don José María. Muchas gracias María Esteli, muy buenos días a todas y a todos quienes nos están viendo y escuchando en esta iniciativa de webinar Diplomacia Científica UCR Puentes hacia la Internacionalización. Los esfuerzos que se efectúan en Costa Rica por consolidar una capacidad científica y tecnológica endógena pasa por muchos retos y muchas diferentes actividades. Tenemos un enorme reto en elevar el presupuesto que se destina en nuestro país a la investigación y al desarrollo, que en este momento está en niveles muy bajos. Tenemos retos enormes para consolidar un conglomerado de recursos humanos calificados, con balance de género, con fortalecimiento de masas críticas, de grupos de investigación en muy diferentes áreas del conocimiento. Tenemos un reto también muy grande en la coordinación entre los diferentes sectores que forman el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en el cual las universidades públicas y la Universidad de Costa Rica jugamos un papel fundamental. Hay también retos en cuanto a promover la transdisciplinariedad, el respeto epistémico, el vínculo entre diferentes áreas del conocimiento para conocer y estudiar los problemas y ofrecer soluciones. Y por supuesto hay un enorme reto en el plano de la cooperación internacional, ¿verdad? Porque si bien promulgamos fortalecer una ciencia endógena, la ciencia se mueve también en un entorno globalizado y la dialéctica entre la ciencia local y la ciencia global es algo muy importante. Entonces, eso implica el establecimiento de redes de cooperación, la capacidad para vincularse con grupos de investigación en otras latitudes, el contacto con las personas costarricenses que se forman parte de la diáspora científica, y también, por supuesto, el apoyo desde el ámbito científico a la diplomacia costarricense, la cual a su vez puede beneficiar el desarrollo científico con contactos y acciones en el frente diplomático. De manera que la cooperación internacional es un elemento fundamental en todos los esfuerzos que se hacen en nuestro país por consolidar una actividad científica, tecnológica, robusta, que procure la equidad y procure el bienestar y la prosperidad. En este contexto es que se ha organizado por parte de la OAICE y de la Vicerrectoría de Investigación estos webinars mensuales de puentes hacia la internacionalización, ¿verdad? Esa es la idea y hoy nos complace contar con una investigadora de mucha trayectoria y mucho prestigio y con una gran capacidad para establecer cooperaciones internacionales como es la doctora Henrietta Raventoso. Dicho este preámbulo, me complace presentar a la señora Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Costa Rica, doctora María Laura Arias Echandi, quien nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Bienvenida, María Laura. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Realmente es un honor estar aquí presente en este segundo webinar en que buscamos los puentes hacia la internacionalización de nuestra querida universidad. Y qué mejor fecha que contar con una investigadora y amiga del calibre de Henrietta Raventoso. Yeti, vos siempre vas a ser Yeti, no Henrietta. Bienvenida, Yeti. Realmente es un placer tenerte aquí. Yeti se ha destacado por tener una investigación de muy alta categoría y sobre todo por una serie de lazos que le han permitido tener grants, especialmente NIH, uno de los grants más codiciados. Más actualmente estamos en épocas de vacas muy, muy flacas, casi desnutridas. Así es que es un verdadero norte y una verdadera persona que nos puede ayudar montones a salir adelante en una investigación de calidad con los pocos fondos que contamos actualmente o consiguiendo fondos externamente. Y también es un gran placer contar con el doctor Eric Bermúdez. Eric es parte de la diáspora de científicos que estamos formando afuera. Eric está en Holanda, está trabajando con virus, me gusta mucho. Y va a estar de vuelta en la Facultad de Farmacia, es parte del Departamento de Farmacia Industrial. Así es que realmente es un honor y un orgullo contar con él también. Y para dar la cereza del pastel de este webinar, pues vamos a contar con la máster Eliana Ulate del MISIT, que es la directora del Departamento de Cooperación Internacional del MISIT. Un punto realmente importante, pues como lo hemos dicho muchas veces, necesitamos continuar con una investigación de calidad y tenemos que apuntar hacia el grants externos, hacia la formación de nuestros docentes e investigadores externos. Así es que estoy segura que este webinar va a ser de muchísima ayuda para todos nosotros. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a todos los que van a estar en el webinar y bienvenidos. Repito, es un lujo contar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicerectora, por sus palabras, por su visión y apoyo a este tipo de iniciativas. De hecho, como bien lo mencionó, es un honor contar con una persona que ha sido muy importante para la ciencia costarricense, la ciencia UCR, la doctora Germán Raventos, nuestra querida Yeti, a quien tendremos el gusto de escuchar en unos minutos. Les recuerdo al público que nos acompaña que abriremos un espacio para recibir preguntas y comentarios del público a través del Facebook Live de la Vicerrectoría, por lo que, por favor, les invitamos a dejar sus reflexiones en el espacio de los comentarios de esta plataforma. Para este 2021, la Vicerrectoría de Investigación y la Oficina de Asuntos Internacionales se encuentran articulando su trabajo justamente en la intersección que nos une, el avance de la ciencia y el fortalecimiento de la internacionalización de nuestra casa de estudios. Hemos puesto a la diplomacia científica como uno de los pilares de internacionalización de nuestra institución. Y por ello, este ciclo de webinars conversaremos con investigadoras, con investigadores UCR altamente internacionalizados, quienes compartieron sus experiencias al internacionalizar la ciencia que han hecho a lo largo de sus carreras. ¿Cómo han hecho para colaborar con redes internacionales? ¿Con instituciones de otros países? ¿Qué habilidades han desarrollado para conseguir fondos internacionales? ¿Y qué rol han jugado ellos y ellas en las relaciones bilaterales y multilaterales de nuestros países, en América Latina, en nuestra región y en nuestro país, por supuesto? Bueno, hoy conversaremos con una gran exponente del área de la salud, de la UCR, por lo que me permite presentar a nuestra invitada de hoy. La doctora Raventos, científicas, académicas, investigadora y especialista en genética humana de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo la licenciatura de medicina y cirugía, así como una maestría en bioquímica, ambas de la Universidad de Costa Rica, y además cuenta con un postdoctorado en genética humana de la Universidad de California en Berkeley. En la actualidad se desempeña en nuestra institución como profesora, como investigadora, en el campo de genética humana, y en esta área desarrolla sus labores en la Escuela de Biología y en el Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular, donde sus múltiples investigaciones han sido publicadas en más de 50 artículos en revistas científicas. Además es vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias. Sin duda alguna, la internacionalización de la doctora Raventos ha dejado una gran huella, no solo en su propia carrera, sino en la historia de la ciencia costerviciente, y hoy escucharemos de hecho sobre ello. Mientras realizaba sus estudios en la Universidad de California, Berkeley, laburó con el doctor Pedro León, con la doctora Mary Claire King, en la identificación del primer gen causante de una sordera no sindrómica, y ha sido expositora en diferentes países, México, Estados Unidos, Italia, China, India, Venezuela, Jordania, y muchísimo más, en temas como psiquiatría genética, género, salud mental y neurociencia. El día de hoy conoceremos los entretelones de su vida, entre avanzar la ciencia y la internacionalización. Bienvenida, doctora Raventos, querida Yeti, es un gusto contar con su presencia el día de hoy, así que cuando guste, puede presentar su pantalla y pues era un gusto escuchar. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer, es un privilegio compartir con ustedes, siempre es agradable estar con gente conocida y gente que conozco por primera vez hoy, pero como dije, es un privilegio que me hayan invitado a contar un poco sobre las experiencias del grupo de investigación, no me voy a referir solamente a lo propio, ¿verdad?, porque la ciencia es colectiva como primer punto importante, y entonces voy a presentar diferentes actividades, diferentes acciones que hemos realizado en nuestro grupo de investigación y que espero sirvan para este importante espacio en el que estamos compartiendo estas actividades. Entonces, para presentar, voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera es sobre la internacionalización, sobre nuestros proyectos de investigación. La segunda son los ejemplos de la diplomacia científica, de acuerdo a como María Esteli nos indicó que son las áreas de la diplomacia. Y para terminar, contar de algunas de las pocas redes internacionales de las cuales el grupo de investigación es parte y que han servido entonces para mantener estos vínculos con investigadores en diferentes partes del mundo. Entonces, la primera parte, la de internacionalización del grupo de psiquiatría genética, ya tenemos un logo muy lindo que nos hizo uno de nuestros colaboradores, Isaac Díaz. Uno no puede partir de lo que significa nuestro grupo de investigación sin empezar hablando del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular que se funda en 1977 con dos proyectos principales, la estructura, la investigación y el estudio del virus del rayado fino del maíz y el estudio de la sordera de los monjes. Este grupo empezó detrás de la facultad de medicina como muchos de ustedes recuerdan y aquí hay una foto de algunos de los fundadores, ¿verdad? Pueden reconocer a don Rodrigo Gámez, a don Pedro León, a doña Eugenia Flores, a don Gabriel Macaya. A partir del proyecto de la sordera de los monjes, entonces se desarrollan dos áreas principales en genética humana. La primera sobre epidemiología genética que es la búsqueda de variantes de riesgo o variantes causales para diferentes condiciones o trastornos, condiciones como la sordera, otras condiciones o trastornos monogénicos y después nuestra área principal que fue y que sigue siendo la búsqueda de variantes genéticas para los trastornos mentales. Y una segunda área muy importante también que fue la genética de poblaciones, la identificación de la mezcla poblacional y la estructura de la población costarricense y que también llevó a los primeros estudios en identificación con las pruebas de paternidad y de restos socios. Y el centro debo mencionar con la doctora Sandra Silva participó en la ley de paternidad responsable para ayudar a montar este laboratorio que ahora funciona en todo el país. Este es el inicio del primer grupo. es la publicación del gen, de la localización del gen de la sordera de los monjes. Este fue un proyecto y una publicación muy importante a nivel internacional porque fue la primera sordera no sindrómica en ser localizada en una región cromosómica en el mundo. Fue tan importante que como ven ustedes fue comunicado por el doctor Víctor McKusick que se considera el padre de la genética en el mundo y además el doctor McKusick hizo una presentación de estos hallazgos en el congreso americano de genética humana en octubre del 91. Además fue mi tesis de maestría que contó también con el privilegio de tener tres grandes investigadores el doctor Pedro León el doctor Gabriel Macaya y el doctor Carlos de Céspedes agrego la foto de la doctora Mary Claire King con quien tuve también la suerte el privilegio de realizar este postdoctorado en la universidad de Berkeley y quiero mencionar por qué fue tan importante estar trabajando con ella justo ahora que estamos hablando de diplomacia científica y de internacionalización entonces cuando yo estaba trabajando en estos años como del 91 al 93 en Berkeley por periodos cortos al mismo tiempo ella estaba trabajando con Víctor Penchazade y las abuelas de la Plaza de Mayo en la identificación de los nietos de estas mujeres o sea niños que habían sido sustraídos de sus familias durante la dictadura en Argentina a partir del 76 y que entonces en los 90 ella usa con su equipo de investigación las pruebas de ADN mitocondrial para identificar a estos niños entonces es una forma de cómo la ciencia también sirve en acciones de derechos humanos al mismo tiempo después de esta sordera ella establece otro proyecto de investigación para encontrar genes de riesgo para la sordera en familias en Palestina y logra entonces montar un equipo de investigación entre investigadores israelitas e investigadores palestinos segunda ejemplo de diplomacia científica y en tercer lugar mencionar cómo su participación en la corte suprema de los Estados Unidos logró prohibir que se patentaran secuencias humanas que no tuvieran ninguna modificación que había sido una tendencia previa pero si no hay una modificación entonces esto no se puede patentar y mucho fue gracias al trabajo de ella que fue una de las que identificó el primer gen para cáncer de mama en el mundo Mary Claire entonces nos conecta con otra persona que fue también súper importante en esta conformación de un grupo muy internacional que es el doctor Nelson Freimer el doctor Nelson Freimer es un psiquiatra él estaba trabajando en Nueva York que es de origen de California entonces conocí a Mary Claire Ken y como psiquiatra atiende a una persona que tiene trastorno bipolar en Nueva York y que tiene ancestros o que tiene familiares en Costa Rica también con trastorno bipolar entonces en el 91 con todo el auge del proyecto del genoma humano que empieza en el 90 como saben nos visita con Graciela Penchazade en ese momento la esposa de Víctor Penchazade y establecen el primer proyecto en trastornos mentales que es tal vez el proyecto de más larga duración en toda la universidad de Costa Rica este endofenotipos bipolares en aislamientos poblacionales han hecho 17 publicaciones y siguen publicando y se conforman estas redes informales de contacto con otros investigadores donde lo que más nos ha servido para mantener esta buena buen financiamiento es pensar en estas ventajas competitivas que tenemos nosotros como país y como grupo de investigación en primer lugar para genética tenemos una estructura poblacional con una mezcla que es de gran interés tenemos familias muy grandes muy colaboradores tenemos registros médicos y registros genealógicos genealógicos del registro civil desde finales del siglo 19 y además los registros eclesiásticos como dije grandes grandes disposición de participar en la investigación y una capacidad científica y trabajo previo importantísimo porque sin trabajo previo uno no puede pedir estos grandes grants de investigación entonces a partir del 98 al 2021 hemos hecho varios proyectos de investigación que están indicados ahí primero 5 10 después 15 esto se preparó a partir de la información que está inscrita en CICPRO y las colaboraciones internacionales la mayoría de estos proyectos han sido financiados con concesiones del Instituto Nacional de Salud con alguno de ellos con el NIMH que es de trastornos mentales con el de sordera en su momento con el de abuso de sustancias y también de otras fundaciones como NARSAT que es sobre trastornos mentales la fundación Galo para el de alcoholismo días y más recientemente también hemos colaborado y hemos obtenido fondos de fuentes europeas tuvimos la suerte también de contar con dos grants para hacer entrenamiento ambos de la Fogarty que es parte del Instituto Nacional de Salud estos fueron muy muy importantes porque nos permitieron enviar a estudiantes de maestría médicos residentes hacer pequeñas pasantías a un laboratorio con el que colaborábamos en Estados Unidos o incluso pasantías de más larga data o sea habían pasantías de tres meses y también teníamos pasantías de dos o tres años estas personas regresaron y cuando regresaban además el mismo grant les daba un fondo para arrancar su propio proyecto en Costa Rica como sucede con muchas becas de posgrado especialmente en Europa por ejemplo en Alemania que cuando las personas regresan a Costa Rica pueden traer un pequeño fondo o de Estados Unidos también un fondo para arrancar sus proyectos dentro del país que a nosotros nos parece muy importante para que estas personas que hemos formado regresen y puedan continuar con su investigación y no los ahoguemos con cursos durante esos primeros años mientras establecen sus proyectos en Costa Rica estas son las publicaciones que tenemos por quinquenio como pueden notar hay un quinquenio especialmente productivo que es del 2006 al 2010 yo relaciono este quinquenio no no tal vez este quinquenio especialmente productivo sino porque disminuimos después y la razón es la crisis del 2008 o sea nosotros de 1990 desde el 2000 hasta el 2008 contamos con concesiones del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos millonarias o sea concesiones de 200 250 mil dólares por año que nos permitieron comprar equipo comprar reactivos contratar personal contratar técnicos y después de la crisis del 2008 se volvió mucho más difícil seguir consiguiendo estas grandes concesiones pues una de las cosas que hicimos también fue volcar la mirada hacia otros posibles lugares de financiamiento sabíamos que la crisis era mundial pero sin embargo eso nos permitió entonces empezar a establecer vínculos especialmente con Reino Unido con la Welcome Trust y con el Medical Research Council Esta es una imagen muy linda que nos hicieron dos colaboradoras del grupo de investigación Gloriana y Paola de psicología y que muestra con qué países tenemos autores en todas las publicaciones que tenemos durante estos años entonces creo que es una imagen muy gráfica del nivel de internacionalización del grupo y sin embargo también muestra algo que a mí me parece bastante triste pero que tenemos que resolver como hemos colaborado poco aparte de algunas publicaciones con Colombia con Suramérica entonces de América Latina tenemos colaboraciones con México con Guatemala pero y con Colombia pero como pueden ver la mayoría de nuestras colaboraciones son con los países de alto ingreso esto no es especial de nosotros este es un artículo que salió la semana pasada en Nature como pueden ver en la primera gráfica es una tendencia mundial el aumento en las colaboraciones internacionales según los autores de las publicaciones para que en el año pasado lleguen casi al 25% y en el 2002 eran menos del 15% y la línea azul lo que representa son las colaboraciones entre tres o más países que también van en aumento en la segunda imagen lo que pueden ver es el índice de citación pero normalizado esto es muy importante porque en general el índice de citación se menciona sin normalizar y es muy diferente el índice de citación en genética que en química que en matemáticas ¿verdad? entonces en este caso lo que se muestra es como el índice de citación aumenta mucho cuando la colaboración es entre varios países entonces para ir terminando esta primera parte de la exposición algunos beneficios de la internacionalización aparte de una mucho mayor visibilidad de nuestros de nuestras publicaciones como lo mostré en la gráfica anterior es el acceso a recursos de las grandes agencias de los países de alto ingreso y por eso no es sorpresa que nuestros autores colaboradores la mayoría vengan de esos países porque de ahí es donde están los grandes fondos el acceso a redes de colaboración internacional el acceso a cursos pasantías becas de posgrado esta es tal vez el tema más importante un mejor abordaje a los problemas de mayor complejidad uno no puede pretender a pesar de que todavía toda la estructura piensa en el investigador solo metido en su laboratorio trabajando él solito verdad la ciencia no funciona así desde hace muchas décadas y creo que hay que hacer algún tipo de reajuste dentro de las instituciones para considerar que la ciencia es colectiva esto en cuanto a los premios a los puntos que se dan por publicaciones verdad porque las publicaciones de nosotros pueden tener a veces 100 autores y es una forma de abordar los problemas de mayor complejidad en el caso de la genética poder combinar esta este bagaje genético con su ambiente particular y obviamente el aprendizaje mutuo como ha insistido el doctor José María Gutiérrez siempre hay que estar pendiente de que no sean relaciones extractivistas o de colonialismo verdad hay que tener cuidado que la colaboración sea simétrica comprometida muy generosa o sea tiene que haber esta participación de los dos lados y hay un término que recientemente oí en una exposición y que me encantó tenemos que acercarnos a estas colaboraciones con humildad epistémica porque las colaboraciones también son entre diferentes disciplinas y no pretender que el campo de uno conoce o sabe más de un campo que otro o sea hay que ser tenemos que ser humildes que nosotros solo vemos un pedacito de la realidad en cuanto a las áreas de la diplomacia científica voy a dar solo un par de ejemplos una de las áreas que nos mencionó María Estelí es que más bien la ciencia le ayuda a la diplomacia entonces la ciencia asesorando a los diplomáticos este es uno de estos estudios es un estudio que empezamos porque somos parte de este Global Alliance for Genomics and Health nos llegó en su newsletter que estaban haciendo este estudio sobre Your DNA Your State para ver qué opina la población sobre donar sus datos genéticos para investigación para la práctica médica etcétera es un estudio muy relevante si ustedes han visto las noticias últimamente hay una gran discusión porque hay una base de datos de muestras del cromosoma Y que parece ni siquiera le pidieron consentimiento a las personas para estar en esa base de datos que se está usando a nivel mundial entonces este proyecto se inscribió en Costa Rica la investigadora principal es la doctora Gabriela Chavarría que es parte de nuestro grupo y la idea es estudiar los temores y la disposición a que las personas donen su ADN en cuatro poblaciones de América Latina en Costa Rica que ya hay una primera publicación y también con los datos de México Argentina y Brasil que nos los pasó la Welcome Trust para que los analicemos nosotros y este proyecto entonces va a servir para informar a las personas que hacen políticas públicas cómo compartir estos datos y si es necesario entonces hacer regulaciones internacionales este es otro donde más bien es la la señora Catalina de Bandas que estaba de relatora especial de los derechos de las personas con discapacidad en la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra que convoca a un grupo de científicos de diferentes áreas y también de personas con experiencias vividas para que discutamos entre nosotros aspectos bioéticos en discapacidad para tener insumos para el documento que ella presentó el año el año pasado en las Naciones Unidas para cerrar su mandato el segundo campo es cuando más bien los diplomáticos nos ayudan a nosotros a hacer colaboraciones científicas aquí menciono de nuevo tres ejemplos ejemplos que conozco uno es cuando don Gabriel estuvo de embajador en Francia y que entonces él estableció varios intercambios en ingenierías en informáticas y por la foto de abajo que ven aquí abajo entonces un intercambio muy interesante de estudiantes de medicina que estudiantes de medicina de la Universidad de Costa Rica fueron a Francia a hacer rotaciones y que también recibimos en el San Juan de Dios estudiantes franceses que hicieron rotaciones en ese hospital pero también hubo intercambios de profesores y de investigadores el segundo ejemplo que también conozco es cuando don Román Macaya estaba de embajador en Washington este es uno de los tantos proyectos que él desarrolló que fue traer misiones de universidades en Estados Unidos a Costa Rica en acá en la Universidad de Costa Rica le ayudamos a organizar dependiendo de los intereses de la universidad en Estados Unidos le organizamos sesiones con gente de micro con gente de medicina ¿verdad? para que se establecieran estas colaboraciones además él invitó a varios investigadores que estaban en ese momento en Estados Unidos y yo los conozco como diplomáticos científicos ¿verdad? todo este trabajo se hizo también con Alejandra Solano que ahora está de embajadora en la OEA entre estos diplomáticos en ciencia está el doctor Enrique Linxiao que ahora está en Berkeley ¿verdad? trabajando con una premio Nobel y la doctora Melania Guerra que justamente después de ser científica ahora está terminando su maestría en diplomacia científica finalmente el tercer ejemplo este en parte fue triste porque cuando empieza la pandemia el 26 de marzo nos contacta don Rodrigo Alberto Carazo que es el embajador ante las Naciones Unidas en Nueva York y establecemos esta colaboración y varias reuniones con la Universidad de Colombia con Colombia con Friends for Mental Health con otras organizaciones de las Naciones Unidas hicimos un concept donde íbamos a trabajar juntos en salud mental y finalmente la parte internacional se cayó pero pudimos establecer un grupo local e inscribir dos proyectos que son sobre salud mental secundario a la pandemia entonces aunque no se estableció la colaboración internacional a pesar de muchísimas reuniones si por lo menos logramos inscribir dos proyectos ya voy a terminar esta es la última verdad es como la colaboración la diplomacia se puede convertir en instrumento para relaciones tensas entonces yo creo que aquí solo mencionar los cursos en los que uno participa con países de ingreso muy diferente de cultura muy diferente y de estructura política muy diferente aquí algunas fotos y este que me recordó también don Gabriel que es tal vez uno de los proyectos más importantes en diplomacia científica en que han participado científicos también el del tratado para la prohibición de las armas nucleares y lo agrego porque don Gabriel participó también en este foro dando una conferencia pero también han participado varios profesionales en medicina de Costa Rica es un proyecto o una iniciativa que es difícil precisar exactamente si nace de la diplomacia o si nace de la ciencia porque es como más difuso pero es un proyecto importantísima que tiene casi 20 años de estarse trabajando redes solo las voy a mencionar las últimas en las que participamos este que es la red interamericana de academias de ciencias perdón donde hay un grupo que trabajamos para el programa de mujeres en ciencia para mejorar la representación o disminuir la brecha de género en ciencia este que establecimos hace dos o tres años para mejorar no solo la cantidad de poblaciones de américa latina incluidas en los proyectos de genética humana sino también la cantidad de investigadores representados en esos estudios este del cual recientemente nos unimos Rebeca campos campos y yo que es un poco lo mismo es ver cómo aumentamos la diversidad de las muestras en todas las bases genómicas mundiales y este que es una cosa que todavía no ha cuajado donde nos hemos estado reuniendo un par de veces un grupo también de américa latina y de europa viendo cómo establecemos colaboraciones finalmente entonces esta es nuestra última es mi última diapositiva cuando estaba preparando esta exposición entonces la presenté en varios grupos y salieron algunas recomendaciones o sugerencias entonces una es felicitar a la oficina de asuntos internacionales que esté trabajando tan de cerca con la vicerrectoría de investigación y ojalá que entonces se incluyan también estas búsquedas que tenga un papel más activo en la búsqueda de estas colaboraciones mantener esta vinculación de los estudiantes de posgrado en el extranjero con los grupos en el país porque nosotros consideramos que es muy importante eso que cuando regresen primero traigan una buchaquita pero también que se puedan colocar con un grupo de investigación que ya tenga experiencia después esta me parece muy importante hay una restricción de la universidad donde cuando alguien va a un congreso solo mandan a una persona cuando lo interesante es poder ir el grupo porque cuando yo voy con tres estudiantes yo hay habilidades blandas que uno enseña verdad de cómo interactuar con los colegas después cuando presentan en un congreso de investigación como en esta primera foto y además se ganan un premio se la creen verdad o sea terminan sabiendo lo cargas que son cuando exponen a nivel internacional y finalmente esta que yo no sé cómo vamos a hacer que parte de la internacionalización sería interesante poder contratar más profesores internacionales y una gran limitación para eso es lo de los títulos acreditados verdad entonces se ha discutido en muchos lugares y no podríamos más bien pedir que el título se acredite hasta después de que se ganan la plaza muchas gracias esa es mi exposición y me pasé un poquito mis disculpas muchísimas gracias yeti doctora por esta excelente presentación queda mucho para reflexionar verdad vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas voy a empezar haciendo la primera pregunta es evidente que vos y tu grupo han tenido mucho éxito en acceder fondos internacionales de organizaciones muy fuertes en términos de financiamiento de la investigación como el instituto nacional de salud la welcome trust y otras que mencionaste son fuentes de financiamiento que muchas veces asustan cuando uno va a tratar de conseguir fondos por la complejidad de los procesos de presentación de las propuestas etcétera que digamos recomendaciones o que volados podrías darle voz a las personas de la comunidad científica nuestra en cuanto a cómo acceder a esos a esos grandes fuentes digamos de financiamiento desde el primer mundo que recomendaciones darías con tu experiencia digamos a no tenerle miedo a intentar obtener fondos en ese tipo de organizaciones yo creo que en primer lugar uno tiene que tener una alta resistencia a la frustración o sea son muy competitivas y uno va a recibir un rechazo posiblemente nueve de cada diez veces entonces hay que seguir insistiendo o sea y eso no es por ser de país de bajo o mediano ingreso eso le sucede a cualquier investigador o investigadora en el mundo en Estados Unidos también uno sabe que son muy competitivas y que entonces uno sigue tratando antes se podía mandar dos veces la misma perdón tres veces ahora se puede mandar dos veces la misma propuesta para mandar a estos organismos internacionales también hay que tener datos previos o sea uno no puede llegar y decir voy a ver si me funciona tal cosa verdad yo tengo que tener datos pilotos o sea tengo que haber conseguido una concesión tal vez con los fondos menores de la universidad de costa rica que me permitan tener un una un análisis inicial del problema que voy a investigar entonces datos piloto demostrar que yo lo sé hacer o sea no no una persona arrancando su carrera no va a conseguir este grant si no tiene gente atrás que le esté ayudando verdad hay hay un un proyecto que posiblemente va a salir ahora en la universidad de costa rica de un grant del NIH que es bien interesante porque nace a partir de una de las redes internacionales de las redes me contacta una investigadora en eeuu brasileña que quiere estudiar un problema en costa rica y entonces yo empiezo a averiguar yo sé de una investigadora tica que trabaja en ese tema entonces la pongo en contacto pero durante todo el proceso de escribir el grant estamos participando la investigadora brasileña que también es más senior y yo contribuyendo a la investigadora junior y además prestando el nombre o sea yo agrego una carta de de colaboración que voy a participar en ese grant entonces alta tolerancia a la frustración tener datos piloto tener un grupo de investigación que haya demostrado que lo puede hacer ¿verdad? y nosotros hemos tenido poca suerte cuando tratamos de hacer una investigación solo desde costa rica entonces nosotros siempre hemos tenido un colaborador de la agencia del país de donde viene la agencia o sea siempre tenemos en Estados Unidos un colaborador porque las veces que las hemos mandado solo de Costa Rica no nos ha ido bien y yo creo que tiene sentido ¿verdad? Estados Unidos quiere financiar proyectos donde ellos también se vean beneficiados ¿verdad? no es una agencia de donaciones el NIH entonces tener claro que es importante tener este colaborador o en Reino Unido o en Estados Unidos o en Europa y no sentirse así como o sea de nuevo la humildad no importa no ser el nombre arriba del grant lo importante es hacer el trabajo y recordar para quien trabaja uno ¿verdad? no importa no salir en la foto gracias Yeti primero que muchísimas gracias por esa presentación con un contenido tan valioso y abordar las zumbillas de la diplomacia científica como lo hizo sin duda alguna aporta al estado del conocimiento de los ejemplos que hay en Costa Rica en diplomacia científica y tal vez le hablo como joven científica mujer que soy porque justo en la respuesta que acaba de dar usted ha mencionado el rol que usted ha tenido apoyando a otras mujeres científicas a lo largo de sus carreras pero también para aplicar a los diferentes grants nos gustaría que tal vez nos comien su propia historia de quiénes fueron esos mentores esas mentoras suyas porque es importante que una joven científica o un joven científico que nos escuche identifique quiénes podrían ser esos mentores que le ayuden en su carrera y qué aprendió usted de ellos a lo largo de su carrera yo quisiera mencionar a mis tres a mis tres mentores de la maestría ¿verdad? don Pedro don Gabriel y don Carlos de Césped para mí ellos son un ejemplo de internacionalización de una ciencia humanista que me parece muy importante el término ciencia humanista y también de enseñar cómo lo importante es ayudar a otras personas a ir avanzando y sin lugar a dudas haber tenido de mentora a Mary Claire King yo pienso que ella la tuvo bien difícil ¿verdad? en su momento como mujer científica fue una de las primeras directoras de la asociación o presidenta de la asociación americana de genética humana y todavía hace un par de años hubo una reunión en Washington cuando don Román era embajador yo le dije a don Román Macaya que íbamos a esta reunión en Washington le dije a Mary Claire King e hicimos un almuerzo de los tres Mary Claire King don Román Macaya y yo donde Mary Claire le ofrecía a don Román los recursos que hicieran falta para establecer lo que nosotros quisiéramos en Costa Rica entonces es parte yo yo no sé yo yo siento que es más importante en este momento de mi carrera lo que yo le puedo ayudar a otras personas para ir alcanzando su potencial y sus metas que en este momento seguir haciendo publicaciones como que de pronto me cambiaron las prioridades pero es una gran satisfacción este grant que les estoy contando que yo estoy casi segura que va a salir y yo creo que estoy más contenta con este grant de esta colega en la escuela de medicina que cualquiera de los que yo haya conseguido Yeti continuando con estas preguntas ya conseguir un grant de este calibre es un es un logro enorme como lo has logrado vos en repetidas ocasiones ahora otro reto me imagino y me gustaría conocer tus impresiones es cómo administrar fondos de esta magnitud en el sistema administrativo y de gestión de nuestra universidad que a qué te has enfrentado una vez que conseguís ese dinero y lo traes a la a la a la universidad que qué experiencias puedes relatarnos y qué recomendaciones puedes hacer a la gente que está en esa situación sí bueno les tengo que contar que al principio con los primeros grants del NIH el NIH no daba costos indirectos afuera de Estados Unidos entonces como los manejaba en ese momento fundevi era muy complicado verdad o sea cómo íbamos a tener un proyecto de investigación de 200 mil dólares por año o 250 mil dólares por año sin que la fundación tuviera algún algún costo indirecto o algún overhead para manejar esa esa concesión tan enorme y que además se volvía muy complicado verdad porque había que pagar salarios cargas sociales a la caja vacaciones comprar reactivos importar equipos dar las las lo que los costos de taxi para que las personas se movilizaran al centro para poder ser entrevistadas pero que no podían tener en un recibo el nombre de la persona porque era violar la confidencialidad de quienes estaban participando con nosotros ¿verdad? entonces nuestra primera lucha con el Instituto Nacional de Salud fue pelear por el overhead y lo logramos o sea en este momento todos los grants del NIH tienen un 8% no es el 20% pero tienen un 8% para investigaciones afuera de Estados Unidos entonces eso al menos es algo la administración es muy 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 enredada una de las cosas que yo peleo es que hagamos el subcontrato con nuestro colaborador en Estados Unidos porque eso facilita no recibir los fondos federales directamente a Costa Rica si recibiéramos los fondos federales directamente a Costa Rica entonces tienen que ser manejados por fondos restringidos de la UCR y eso lo hace todavía más complejo si lo hacemos a través de un subcontrato con la universidad en Estados Unidos los podemos manejar por la fundación UCR entonces esa es una otra recomendación lo otro es llorarle a la universidad en Estados Unidos que nosotros somos súper pobres y no podemos pagar nada si no nos hacen un desembolso de tres meses en adelantado porque los fondos en general funcionan contra factura entonces es al revés o sea nosotros gastamos la plata y cada mes la fundación tenía que mandar para que le devolvieran eso administrativamente es dificilísimo ¿verdad? se imaginan y además de dónde íbamos a sacar la plata para pagarle a todos estos funcionarios que trabajaban con nosotros ¿verdad? y comprar cosas y después entonces convencimos en general que podía ser cada tres meses y además nos mandaban tres meses en adelantado y ellos quedaban en deuda con el NIH pero nosotros no entonces son como voladillos que yo con mucho gusto le ayudo a cualquiera ahí por eso puse mi correo electrónico porque porque para eso estoy ¿verdad? o sea para para lo que ustedes necesitan de esos volados irlos compartiendo con ustedes de ¿verdad? de eso de llorarle a la universidad en Estados Unidos que somos muy pobres y que no podemos pagarle a la gente sin que nos den la plata en adelantado no sé si eso más o menos contesta sí, sí, sí claro muestra otro ámbito de destrezas que tiene que tener una persona investigadora para manejar una vez que logra el gran logro de conseguir ese financiamiento cómo manejarse en el sistema de gestión y administración local para que el proyecto camine ¿verdad? me parece que muy clara tu respuesta muchas gracias Yeti Justamente queríamos preguntarle sobre esas destrezas usted como científica y el contacto que ha tenido recientemente con diplomáticos y diplomáticas ¿qué aprendió? ¿qué aprendió de ellos de ellas? ¿qué nuevas habilidades ganó al interactuar con ellas? Yo la verdad es que con los diplomáticos que he interactuado es gente con la que yo conocía de antes y yo yo los ejemplos que di son muy interesantes porque en realidad don Gabriel y don Román son científicos primero antes que diplomáticos y yo por eso creo que cuando se fueron de diplomáticos tenían dentro de su espinita ¿verdad? y ver cómo establecer esta esta parte de mejorar el intercambio de científicos me ha costado mucho más yo cada vez que tengo una reunión en una embajada o con algún diplomático siempre menciono ¿verdad? veamos qué colaboración hacemos y pero es ha sido mucho más difícil con diplomáticos que no son de base científicos entonces tal vez una recomendación yo sé que que la cancillería tiene un programa de diplomacia científica y hemos estado estableciendo vínculos con la Academia Nacional de Ciencias entonces eso creo que va a mejorar esta segunda área de la diplomacia pero pero yo no sé yo yo creo que tal vez he aprendido a ser un poquito menos directa y quedarme callada no sé ser más diplomática Yeti otra inquietud que tenemos en la en la muchas personas de la comunidad científica ¿verdad? Costa Rica tiene un sistema nacional de ciencia y tecnología ha logrado políticamente avanzar en ese sentido entonces tenemos el MISID tenemos el CONICID que ahora va a ser la promotora de la innovación y la investigación tenemos las universidades públicas con sus oficinas encargadas de cooperación internacional y de investigación tenemos la Academia Nacional de Ciencia el Ministerio de Relaciones Exteriores el Ministerio de Planificación que a veces tiene que ver con estos proyectos pero uno le da la impresión no sé si la compartís de que hay como una descoordinación en todo este en todo este sistema entonces mi pregunta sería ¿qué verías vos? ¿qué pasos habría que dar para que haya una mayor urtidumbre entre estos componentes de un sistema en función de la cooperación internacional? ¿cómo percibís este escenario? muy difícil yo no sabría cómo contestar esa pregunta porque me parece que es muy complicado ¿verdad? cómo coordinar entre áreas si ustedes ven la mayoría de las colaboraciones internacionales que nosotros hemos establecido incluso las colaboraciones internacionales con la diplomacia científica han sido más por relaciones no formales ¿verdad? más por relaciones de que digamos don Román cuando estaba en la embajada él sabía que a mí me interesaba este tipo de cosas y entonces doña Alejandra y don Román me contactaban a mí para montarle este grupo no no trabajaban a través de de las de las estructuras jerárquicas ¿verdad? trabajaban más como entre relaciones personales entonces yo yo no tengo claro cómo hacer más fluidas y de mejor comunicación estas relaciones entre instituciones no sé no sé porque como te digo o sea yo me meto en todas las redes internacionales a las que me invitan porque me imagino que en algún momento podría salir algo interesante y cuando sale algo interesante entonces lo comparto directamente con la investigadora o con el investigador que yo conozco que está trabajando en esa área pero no lo hago a través de las estructuras a uno le da temor a veces que cuando es a través de las estructuras se quede ahí pegado ¿verdad? y que nos llegue la convocatoria para un grant internacional dos días antes de que se acabe que eso es otra cosa muy importante que se me olvidó mencionar en la pregunta previa sobre grants de investigación hacer un grant de investigación dura al menos cuatro meses ¿verdad? o sea uno no escribe un grant al NIH en dos días uno dura unos cuatro meses porque hay que hacer una revisión intensa de toda la literatura es casi una tesis y ese es otro problema que muchas veces tenemos nosotros que estamos sobrecargados con otras labores no podemos inscribir o separar tantas horas que nos den para escribir un grant internacional tampoco nos dan tiempo para estas relaciones entre en las redes internacionales o sea yo creo que yo tengo al menos no sé dos conferencias por Zoom internacionales por semana y eso tampoco se puede escribir en ningún plan de trabajo entonces también como ver cómo modificamos para hacer más fácil estas acciones que realizamos muchos de nosotros me parece muy importante eso que estás comentando en cuanto a la validación o legitimación en términos de carga académica del trabajo que las personas hacen en cooperación internacional que es algo que no existe como bien estás diciendo y que hace mucha falta muchas gracias por tus comentarios y tus respuestas muchas gracias gracias y agradezco también al público que nos ha hecho llegar comentarios y preguntas los estamos recogiendo de hecho también para que las abordemos en esta segunda en este segundo bloque que voy a presentar a continuación me gustaría pedirle a doña Yamilet y a Eric Bermúdez que enciendan sus cámaras pues me gustaría justamente contarles que como parte de estos esfuerzos de ciencia internacionalización para nosotros es muy importante el rol de la diáspora científica la UCR tiene en el exterior así que quisiera presentarles a doña Yamilet Damasio quien es gestora de movilidad académica de la oficina de asuntos internacionales de nuestra institución quien ha tenido una trayectoria enorme está acompañando a becarios y becarios en el exterior bienvenida doña Yamilet adelante gracias un gusto saludarlos realmente previo a presentar a otro de los invitados especiales me es grato referirme al programa de movilidad académica administrativa el cual es uno de los ejes de la internacionalización de la universidad de Costa Rica este programa pues data de las décadas sesentas y setentas y se ha venido fortaleciendo en el tiempo pues gracias a los esfuerzos institucionales a las relaciones académicas y de cooperación con universidades de distintos países en la actualidad nuestro programa pues cuenta con ciento setenta y tres personas becarias que cursan ya sea una maestría un doctorado o una especialidad y esta formación de alto nivel pues se lleva a cabo en ciento veintisiete universidades veintidós países lo cual pues es el reflejo del esfuerzo institucional verdad y el éxito de este programa bueno sin más preámbulo en el contexto de la diáspora de la UCR y para mí es un placer un gusto presentar al becario Erick Permanes Mentes él es profesor de la facultad de farmacia cursó la maestría en biotecnología en la universidad de Pageningen en Países Bajos durante su trabajo de tesis de maestría Erick participó en un proyecto de investigación en el cual se desarrollaron complejos de nanotecuertos antivirales esto como una alternativa rápida para dar respuesta a patógenos con potencial de causar una epidemia por su tesis de maestría recibió en el 2018 el premio Goldback de virología y en la actualidad Erick realiza su trabajo de investigación doctoral en biología molecular esto en el área de virus del cual nos explicará a continuación Erick bienvenido buenos días Yamilet muchas gracias por su presentación y para iniciar quisiera agradecerle a los organizadores y las organizadoras del evento por extenderme la invitación y yo pues muy contento de estar compartiendo con todos hoy sí pues yo quisiera aprovechar este espacio para compartir ideas con Enriet con María Esteli con José María con respecto a este tema que nos interesa a todos y pues quisiera que más allá de una reflexión acerca de la presentación lo convirtiéramos en una conversación entonces también agradecerle a Enriet por la presentación muy grato ver todos los ejemplos de internacionalización bueno no todos algunos ejemplos seleccionados para la presentación de cómo a lo largo de su trayectoria ha logrado internacionalizar su ciencia y pues que también sirve de motivación para mí y para muchos otros científicos más jóvenes y en etapas todavía muy tempranas de nuestras carreras yo a mí me gustaría iniciar con una pregunta una inquietud y a lo largo de de su presentación quedó en evidencia que los avances científicos están muy marcados por un esfuerzo colectivo entonces me generó un poquito de curiosidad a ver si podría elaborar en cómo está compuesto su grupo de trabajo en la universidad de costa rica cuáles otros profesores están involucrados si dentro de la estructura hay estudiantes de posgrado estudiantes de pregrado y cuál es cuál es la dinámica cómo cómo se reparten los roles y cómo en conjunto logran llevar a buen puerto los proyectos muchas gracias muy muy bonita pregunta porque de lo más bonito y de lo que más falta me hace ahora durante la pandemia en mi grupo de investigación nosotros bueno hemos mantenido las reuniones semanales el grupo en sí tiene un tiene algunos investigadores de la universidad verdad está don Gabriel Macaya está Gabriela Chavarría está Lara Mora y está Daniela Ugalde y yo o sea somos cinco en 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 plazas académicas verdad don Gabriel es químico y es el más senior del grupo después sigo yo que tengo de formación médica Gabi es bióloga genetista Lara es psicóloga y Daniela es bióloga genetista tenemos estudiantes de maestría de biología de biotecnología y de psicología y tenemos estudiantes de que están haciendo bachillerato que también son de otras áreas tenemos un estudiante de filosofía yo he insistido muchísimo que las reuniones de grupo las tenemos reuniones una que es más administrativa para ver cómo van las tesis los proyectos etcétera cada 15 días y hay otra a los 15 días que es más académica entonces se presentan los proyectos de investigación las publicaciones un nuevo grant para que todos demos insumos y en esta que es académica es una reunión abierta entonces resulta que tenemos gente que se nos une que fueron estudiantes de nosotros y se nos unen de otras partes porque están haciendo su posgrado o tenemos personas que nunca han participado en el grupo pero quieren aprender y entonces se unen a la reunión hemos tenido una abogada que también se une a la reunión y enriquece de una forma enriquece tanto la discusión que al final todos aprendemos hay un principio importantísimo que como les dije antes la humildad epistémica o sea como somos de áreas tan diferentes entonces no hay preguntas tontas porque para mí lo que quiere decir resiliencia es diferente a lo que quiere decir resiliencia en psicología e incluso en áreas de la psicología tienen definiciones diferentes entonces eso ha permitido que haya un intercambio de verdad riquísimo entre las diferentes áreas y un respeto y una humildad al mismo tiempo entonces es un grupo que yo de verdad agradezco tanto tener para las publicaciones entonces generalmente es un tema que siempre ha sido mucho más complicado verdad el orden de los autores la persona que más trabaja la que va de primera autora y ahí se van comentando quién debería de segundo de tercero o si quieren poner el asterisco de que estas tres personas trabajaron igual y al final vamos vamos la gente de menos importante verdad la que dirige el grupo y lo otro buenísimo del grupo no solo es tener disciplinas diferentes y gente de afuera pero también gente de diferentes edades o sea tener la experiencia de don gabriel y la experiencia mía que ya casi alcanzó a don gabriel y además gente de primer ingreso hay hay muchachos de primer ingreso que les dice que nos dicen es que me gusta mucho la genética humana venga participe en nuestras reuniones ahora que son por zoom después gente que viene por ejemplo por ejemplo vos cuando llegues de vuelta a la universidad de costa rica bienvenido o sea te puedes unir al grupo y entre todos entonces la idea es ayudar a estas personas que van que vuelven verdad con los trámites con cómo se hace un proyecto y ahí vamos trabajando entre todos entonces bienvenido a unirte al grupo excelente muchísimas gracias gracias por la invitación y no quisiera enfatizar me parece muy interesante la apertura la apertura sobre todo con las facilidades que nos da ahora la virtualidad y también enfatizar en la participación de personas de distintas disciplinas casi que uno lo ha aporcentado en esa colectividad pero que no en todos los grupos está presente y entonces la importancia de tener a biólogos a médicos a psicólogos y otras personas que a veces muchas veces lo que basta es tener muy buena disposición y la actitud correcta para aprender cuando se quiere me gustaría hacer una segunda pregunta y tiene que ver con un ejemplo que mostró casi al final de su presentación con respecto a la asistencia a congresos y a mí me parece muy interesante ver cómo hay a veces cierto divorcio entre la flexibilidad de la ciencia y que uno debería de tener como científico con la formalidad y la rigidez institucional entonces vos mencionaste como un ejemplo bueno que a veces sería bueno que más personas de un mismo grupo asistieran a un evento internacional para presentar para hacer redes pero cómo tal vez podemos nosotros contribuir a mejorar eso cómo nosotros desde las posiciones en las que estamos podemos intentar que esa flexibilidad que requiere la ciencia también se traslade a otras instancias para que por ejemplo sea posible que estudiantes de su grupo vayan a presentar a un mismo congreso nosotros nosotros lo hemos ido haciendo de forma muy sui generis porque porque como digo hay ciertas regulaciones dentro de la universidad que lo hacen muy difícil solo el que presenta puede ir al congreso generalmente dan apoyo solo para esta persona entonces uno de los congresos más bonitos que recuerdo es uno que se hizo hace dos años en Florida y creo que fuimos fue el doctor Javier Contreras la doctora Gabriela Chavarría y creo que yo éramos los tres digamos que los tres más senior y después fueron creo que tres o cuatro estudiantes ¿verdad? y llevábamos dos posters uno se ganó el premio uno de los premios entonces lo que hicimos fue que cada uno pidió plata donde podía pedir algunos fondos eran de los grants de investigación antes los grants de investigación que ya venía establecido ¿verdad? esto es para participación en congresos internacionales entonces eso no tenía que pasar por las estructuras de la universidad ahora sí entonces da lo mismo que yo le pida a la plata que yo misma conseguí a que yo le pida a la plata de la universidad de la universidad de costa rica y eso yo creo que hay que cambiarlo ¿verdad? pero bueno finalmente entonces a mí me dieron un poquitito a las otras personas otro poquitito el estudiante de pregrado no alcanzaba casi que para nada entonces nos fuimos con muchos nos fuimos con con millas por dicha era florida después un paciente del doctor Javier Contreras le prestó un timeshare donde nos metimos todos y alquilamos un carro una una van chiquitita donde entonces nos transportábamos ida y vuelta y fue muy bonito porque en esos congresos internacionales uno lo que ve vos has visto porque has tenido esa experiencia son grupos de investigación participando ¿verdad? y entonces este grupo se moviliza y yo que soy la vieja y conozco a los colaboradores de afuera importantes entonces yo llego con mi grupo de estudiantes jóvenes introduzco a los colaboradores los colaboradores van y ven el poster de los estudiantes de uno ¿verdad? y ya les ofrecen becas ¿verdad? entonces eso de poder participar como grupo es muy importante de nuevo me estás haciendo una pregunta que está fuera de mi campo de acción porque es la administración la que tiene que resolver cómo es posible que participemos en grupos pero es no no es comparable ir una persona a presentar un poster o una exposición a ir un grupo de cuatro o cinco personas a uno de estos congresos es una experiencia totalmente diferente le da mucha más presencia al grupo y mucha mayor exposición exacto y oportunidades de colaborar y precisamente conversar con otros investigadores y dar pie a que se abran puertas para pasantías cortas o largas tal vez en vista del tiempo finalmente puedo hacer un tercer comentario y es acerca de las pasantías tal vez que nos mostró en su presentación una fotografía del intercambio que hubo con estudiantes de una universidad francesa que a mi parecer tan importante es que nosotros como costarricenses tengamos una experiencia en el extranjero como también de recibir estudiantes del extranjero jóvenes que puedan llegar a contribuir también en la universidad de Costa Rica no sé si tal vez puede elaborar un poquito de esa experiencia o de alguna otra esta experiencia en particular es un ejemplo de don Gabriel Macaya cuando fue embajador en en Francia y que logró ese intercambio ¿verdad? tanto de de estudiantes de medicina de Costa Rica que fueran a Francia como estudiantes de Francia que vinieran a Costa Rica yo no puedo dar más más datos porque no 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 conocí la experiencia sin embargo estoy totalmente de acuerdo con con lo que mencionas o sea es muy importante recibir estudiantes del extranjero yo creo que las colaboraciones por eso son tan ricas porque no es solo que nosotros recibimos fondos también la posibilidad de que nuestros colaboradores y estudiantes vengan a Costa Rica y aprendan de la realidad de estos países ¿verdad? hay un ejemplo voy a decir un ejemplo mío teníamos una colaboración con Malawi con Nepal y con Costa Rica sobre resiliencia y factores de protección para los trastornos mentales entonces tuvimos una reunión en Nepal y nos llevan a un hospital psiquiátrico y entonces el hospital psiquiátrico estaban las camas rodeadas con familiares o sea la persona con el trastorno rodeada con familiares que le daban de comer etcétera y entonces yo pensé que era la hora de visita y me dicen no es que acá no tenemos recursos para contratar personal de enfermería auxiliares de enfermería para atender a las personas mientras están internadas y yo salí y digo yo qué terrible y dos o tres días después digo yo qué bonito o sea verdad es como uno de pronto cambia el chip y piensa qué bonito para una persona poder estar acompañada o sea al mismo tiempo están las dos cosas verdad la necesidad de tener personal que ayude en los hospitales pero al mismo tiempo la posibilidad de estar uno internado en un hospital con familiares que estén ayudándole a uno y que lo estén acompañando y apapachando entonces como esas diferencias culturales de pronto te abren la mente enred muchísimas gracias por compartir su experiencia y por el intercambio de ideas un placer gracias a vos muchas gracias a eric y a yeti por este rico intercambio de impresiones yo quisiera hacer una pequeña reflexión al respecto verdad este esta idea de grupos colectivos interdisciplinarios empata claramente con las necesidades que tienen las personas que como eric van a regresar a la universidad de costa rica después de su posgrado a incorporarse al trabajo académico porque lamentablemente en nuestra universidad muchas veces estas personas que llegan son personas que se digamos que tienen que luchar por sí mismas para hacerse ese espacio y a veces nuestra organización institucional no les ofrece necesariamente las mejores condiciones para seguir creciendo es decir una persona que culmina un doctorado y esto lo he repetido en varias ocasiones no es una persona consolidada es una persona en vía de consolidación y necesita un ambiente nutritivo favorable para poder desarrollarse entonces lo ideal sería desde mi punto de vista que las personas que como eric culminan sus estudios puedan reinsertarse en su unidad académica pero también la institución les dé la posibilidad de ubicarse en estos colectivos que junten una gente gente con mayor experiencia gente con menos experiencia porque ahí van a establecerse van a crecer van a desarrollar más resiliencia van a poder desarrollarse en el ámbito de la investigación y del trabajo académico entonces es una reflexión que creo que nuestra institución tenemos que elaborar más ¿verdad? cómo aprovechar espacios como los que han podido crear Yeti y sus colegas para que personas nuevas que regresan puedan encontrar en esos espacios un ambiente que les permita crecer y dicho sea de paso no es necesariamente un espacio que esté en su propia unidad académica puede ser un espacio que esté en otra unidad académica pero que beneficie a toda la institución y a esa persona bueno con esa con esa reflexión y nuevamente agradeciéndole a Eric y a Yeti por su participación me complace presentarles a continuación a la máster Eliana Ulate quien es directora de cooperación internacional del ministerio de ciencia tecnología innovación y telecomunicaciones el MISID Eliana es coordinadora nacional de la red de puntos de contacto de los programas de la Unión Europea y es el punto nacional de contacto de las acciones Marie Curie de estos programas de la Unión Europea por ejemplo el programa Horizonte 2020 y Horizonte Europa de manera que le damos la más cordial bienvenida y a doña Eliana y le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación para compartir sus perspectivas en este webinar bienvenida Eliana Muchas gracias doctor Gutiérrez bueno muy buenos días un placer estar acá con todos ustedes compartiendo este panel primero que nada agradecer a la vicerrectoría de investigación y a la oficina de asuntos internacionales y cooperación externa por esta invitación yo no les voy a quitar mucho tiempo pero sí quería aprovechar de esta reflexión para contarles un poquito del rol que ocupa el MISIP en todo este proceso de la diplomacia científica y cómo podemos mejorar que me llamó mucho la atención una de las consultas que hacía el doctor Gutiérrez de cómo se ve el sistema qué hay que hacer y qué podríamos hacer yo les voy a compartir acá un momentito la pantalla un poco para contarles eso qué es lo que hace el MISIP y cómo podemos entre todos mejorar para clarificar ese rol que tiene el MISIP dentro de este proceso de diplomacia científica quisiera primero quisiera refrescar y recordar que el MISIP es el vector del sector de ciencia y tecnología innovación y telecomunicaciones pero además es parte de este sistema de innovación y este sistema de innovación qué implica bueno implica todo lo que es público y privado relacionado con la ciencia la tecnología y la innovación uno de los roles fundamentales del ministerio precisamente es generar esa convergencia entre lo público y lo privado pero esto cómo lo hacemos bueno a través de la formulación de las políticas públicas y esa política pública es una orientación y una promoción de la vinculación entre los diversos actores y para esto como ya lo mencionaron los panelistas anteriores es necesario y fundamental generar alianzas tanto con organismos multilaterales como generar alianzas con relaciones bilaterales o con países amigos en ese sentido el MISIP ha contribuido a ser ese puente entre esas organizaciones gubernamentales junto con la cancillería por supuesto y las organizaciones o las instituciones nacionales que cumplen el rol de ejecutor como cual como las universidades como la universidad de Costa Rica como ustedes pueden ver acá en los últimos años se ha generado muchísimas nuevas relaciones y alianzas con países en temas prioritarios de la ciencia la tecnología y la innovación en el país como el tema de biodiversidad del tema de inteligencia artificial el tema de biotecnología bioeconomía y muchos más y también el rol del MISIP es posicionar al país en esas instancias técnicas para que sean valorados nuestros recursos humanos para buscar recursos como también mencionaban por ahí algunos de los de los panelistas anteriores la necesidad de buscar esos recursos en esa época y también para ver cómo se generan alianzas en que podamos construir capacidades para el país porque solo construyendo esas capacidades vamos a lograr tener un mayor desarrollo y competitividad una de las acciones además de generar estas alianzas posicionarnos y buscar proyectos es generar esas capacidades a través del tiempo muchos de ustedes de las universidades se han capacitado con nosotros pero otro rol importante del MISIP es que no solo es a un actor o a un sector específico de la sociedad sino que queremos llegar a que todos puedan tener las capacidades y participar en diversas acciones internacionales que promuevan el desarrollo y la biodiversidad perdón de generar recurso humano que pueda participar en estos proyectos de investigación acá tenemos algunas fotos que yo les quería compartir de eventos en donde tenemos desde pequeñas y medianas empresas tenemos investigadores tanto junior como senior tenemos diplomáticos tenemos ministros etcétera en donde se han empezado a generar capacidades y precisamente del programa que les voy a contar a continuación que es el programa Horizonte Europa o de los programas de investigación e innovación de la Unión Europea más recientemente con esta modalidad virtual hemos estado coordinando también algunas otras capacitaciones como el tema de acciones de maricurí en donde los investigadores de la UCR y otros investigadores han sido fundamentales para darnos su experiencia en este caso nos contribuyó con esta experiencia el investigador de la Universidad de Costa Rica don Esteban Bermúdez contándonos que él fue un ex becario de maricurí y cómo esto ayudó en su formación profesional y en la generación de desarrollos que mencionaba la doctora Raventos pero antes de entrar directamente en el programa de Horizonte Europa también quisiera decirle que en esos esfuerzos que se están haciendo porque efectivamente como decía el doctor Gutiérrez todavía parece que existe una gran descoordinación porque es un sistema bastante grande los ministerios son muy pequeños y tenemos que adecuar bastantes cosas pero en ese esfuerzo en el último año se creó y gracias también a la colaboración de María Estelí cuando estuvo en presidencia lo que es la mesa de diplomacia científica y cuáles son los objetivos de esta mesa bueno precisamente todas esas necesidades que se plantean desde los investigadores desde las universidades impulsar las transferencias de mejores prácticas facilitar colaboraciones académicas involucrar a la diáspora científica costarricense colaborar con la negociación de acuerdos con grandes organismos multilaterales o bilaterales y facilitar colaboraciones entre el sector privado costarricense y otros sectores esos son los esfuerzos que estamos iniciando y que además fueron mucho más evidentes con la pandemia la necesidad de involucrar la ciencia y la tecnología en todos los procesos diplomáticos entonces estamos trabajando juntos y con ello trabajamos directamente también con ustedes las universidades que son quienes ejecutan y particularmente un ejemplo que sí les quería contar sobre el programa Horizonte Europa es la generación de la red nacional de puntos de contacto que hemos empezado a plasmar desde hace algunos años y ahora estamos actualizando para este nuevo programa ¿qué es esta red? bueno el MISIL la coordina con la idea de que pueda llegar a todos los actores del sistema como les contaba anteriormente y que todos tengan oportunidad de recibir la información y que se generan las capacidades para todos que puedan presentar estos proyectos al programa Horizonte Europa cada universidad ha presentado sus puntos de contacto específicos que también ayudan en este proceso como de asesoramiento y de acompañamiento a los investigadores elemento muy importante que mencionaron anteriormente los compañeros panelistas ¿qué es este programa Horizonte Europa? bueno este programa es un programa de inversión para la investigación y la innovación Europa lo viene desarrollando desde hace mucho tiempo y cada quinquenio ellos hacen lo que le denomina un programa marco nuevo este el programa Horizonte Europa sería el programa marco número 9 va del 2021 al 2027 este programa de financiación en investigación e innovación es el más ambicioso de la historia no ha habido en el mundo ningún programa que invierta tantos fondos para la investigación y la innovación este programa si bien se iba a iniciar en enero de este año debido a la pandemia y al acomodo con el Brexit y otros elementos que sucedieron en Europa y bueno y en el resto del mundo es hasta la semana anterior que empiezan sus convocatorias a subirse para poder optar por esos recursos este programa sustenta 95.5 mil millones de euros lo que representa un 30% más que el programa anterior el programa octavo que se le denominaba Horizonte 2020 y culminó el año anterior ¿cuáles son los objetivos de ese programa? precisamente fortalecer las bases científicas y tecnológicas hacer frente a los desafíos mundiales y generar una mayor apertura mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional este año en particular se crea lo que es el Consejo de Innovación Europeo que es uno de los nuevos hitos que presenta este programa y que es fundamental para el pilar de llevar la investigación al mercado y todo el proceso de innovación este programa de Horizonte Europa tiene diferentes tipos de financiación para diferentes proyectos como ustedes pueden ver aquí básicamente va del 70% al 100% del financiamiento todas las instituciones académicas no gubernamentales o las gubernamentales que no tienen fines de lucro pueden obtener hasta un 100% del financiamiento para sus proyectos son únicamente aquellas instituciones con ánimos de lucro o empresas cuando participan en sus proyectos que tienen que poner un 30% el resto se financia hasta el 100% los cinco tipos de proyectos que valora este programa son proyectos de investigación e innovación como los que contaba la doctora Raventos que son todos aquellos proyectos conjuntos en donde hay investigadores de uno y otro país para buscar un resultado en común están las acciones de innovación que son acciones más enfocadas a generar productos ya para el mercado o innovaciones específicas todo lo que son acciones de cooperación que se promueve mucho en la parte de gubernamental porque es para generar ese diálogo que empiece a fortalecer las redes que luego se permee en el resto de los actores del sistema y las acciones maricurí que van desde acciones individuales para lo que es becas de postdoctorado o inclusive intercambio de staff y de investigadores este programa funciona a través de programas de trabajo y los programas de trabajo bueno fueron publicados a inicios de este año y ya digamos corroborados con lo que son las convocatorias cada programa de trabajo establece todo lo que se va a hacer durante el periodo del programa de horizonte de Europa y en él se va a destacar cuáles son los objetivos de las convocatorias que se espera las fechas límites qué tipo de financiamiento se va a dar y además si requieren algún desarrollo de tecnología un requisito fundamental para participar en este tipo de proyectos es que tienen que haber al menos tres entidades independientes de miembros de la Unión Europea entonces dependiendo de la convocatoria van a poder incorporarse entidades de Unión Europea y entidades ya sea de América de Asia del resto del mundo se busca en todas las acciones de cooperación internacional generar unas alianzas y compromisos internacionales que permitan promover el asesoramiento en particular para los países que concurso y bueno y contarles que se presentan las propuestas totalmente de manera digital a través del portal que se llama el Funding Centers el programa Horizonte Europa tiene tres grandes pilares el pilar uno ciencia excelente que se divide en lo que es el Consejo Europeo de Investigación la Estación de Maricurí y las infraestructuras de investigación el pilar dos que son desafíos mundiales y competitividad industrial europea y el pilar tres que es innovación esto lo que busca es ampliar la participación y fortalecer por supuesto el espacio europeo de investigación siempre esto permeando al resto del mundo en su participación en las investigaciones ¿para qué? para ampliar la participación y difundir la excelencia reformar y mejorar el sistema de investigación e innovación principalmente desde Europa de esos tres pilares que les mencionaba cuánto otorgó Europa en cantidad de millones a cada uno para el de ciencia excelente son 25.8 mil millones de euros para lo que es desafíos mundiales que es el más grande y que si ustedes vieron pudieron observar en la filmina anterior ahí está todo lo que es cambio climático todo lo que tiene que ver con salud todo lo que tiene que ver con energía y destacan 52.7 mil millones para esto y lo que es Europa Innovadora lo relacionado más con la empresa es el 3.5 ya para otros programas que tiene la Unión Europea de Investigación y Desarrollo representa el 4.5% básicamente acá yo bueno esta presentación se puede compartir y en este en esta página del Funding Tenders es donde ustedes pueden encontrar una serie de las convocatorias de la información de los puntos de contacto información de otros programas de Unión Europea información de los proyectos que ya han sido aprobadas en el programa Horizonte 2020 que terminó el año pasado Costa Rica tuvo una representación de aproximadamente 21 proyectos lo cual es muy bueno para la tasa competitiva de América porque son muy pocos los países solo los grandes básicamente que tienen cantidad de proyectos en estos programas porque como decía la doctora son muy competitivos y se necesita seguir impulsando y generando capacidades para poder obtener estos recursos y ganar en estos fondos y también les quería compartir otra página que es muy importante para todos aquellos estudiantes que estén interesados en ya sea una beca ya sea buscar pasantías investigaciones específicas que es el EURACS Slack que es precisamente un proyecto que nace de este programa del Horizonte 2020 donde ustedes pueden encontrar desde orientación si ya te aceptaron una universidad cuáles son las mejores formas de viajar los visados necesarios etcétera hasta información de posibles universidades que requieran algún tipo de investigación específica universidades que estén buscando pasantes o que estén buscando doctores postdoctores para hacer diferentes investigaciones eso era lo que yo les quería contar muy rápidamente un poco del rol del MISID y también de este programa y quedamos totalmente dispuestos en que en algún momento si requieren mayor información del programa los pueda yo compartir con ustedes muchas gracias muchísimas gracias Eliana por su participación para la Universidad de Costa Rica muy importante contar con aliados de la talla del MISID y justamente este espacio era para que el público que nos escucha la comunidad científica pueda saber cuáles son esos fondos que están disponibles y qué tipo de acuerdo pueden encontrar así que muchísimas gracias Eliana y por supuesto que seguimos en contacto y en colaboración de parte de la directoría y de la oficina de asuntos internacionales quisiéramos agradecer a todas las personas que hicieron posible el programa del día de hoy en especial los equipos de directoría y de la OISE que hicieron posible esta organización pero también quisiéramos agradecer a las personas que han visto este programa la primera edición ya tiene más de mil reproducciones hemos recibido muchísimos comentarios y preguntas así que agradecerles y recuerden que este programa va a quedar grabado para que lo puedan seguir viendo en próximas ocasiones agradecerle por supuesto a Doña Yamiler a Eric Bermúdez que se conecta desde Países Bajos que nos haya acompañado el día de hoy y bueno por supuesto Doña Yeti muchísimas gracias por su participación por su presentación aprendimos muchísimo como siempre y qué bueno contar con usted como aliado muchas gracias muchas gracias por la por la invitación a mí me gusta mucho compartir en estos espacios entonces para mí fue de verdad un honor que me invitaran gracias a usted y bueno don José María terminamos un programa más sí este María Estelí muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado ha sido un programa muy un webinar muy rico muy lleno de de elementos para la reflexión y para la acción y un estímulo verdad para la para la cooperación internacional y para la diplomacia científica entonces damos por concluido este webinar y las invitamos y los invitamos muy cordialmente al siguiente webinar el próximo mes sobre diplomacia científica UCR puentes a la internacionalización que tengan todos y todos todas y todos muy buenos días